Vamos a lavar al rey, vamos a lavar al rey, vamos todos a lavar al rey. Vamos a lavar al rey, vamos a lavar al rey, vamos a lavar al rey, vamos todos a lavar al rey. Toda la judía se dolará, toda lengua confesará. Toda la judía se dolará, toda lengua confesará. Vamos a lavar al rey, 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 vamos a lavar al rey. ¡Gracias por ver el video! Por mucha alegría y gozo, por mucha alegría y gozo, por mucha alegría y gozo, así se va a dar Dios. Vamos a la bala, hombre, vamos a la bala, hombre, vamos a la bala, hombre, vamos a la bala, hombre. Toda el día se logrará, toda la lengua complenta. Centro de Dios, personality mones, perdón. Centro de Dios, потреб rating de la tarsiña, y por mucha alegría y gozo, así se va a dar Dios. Vamos a la bala, hombre, vamos a la bala, hombre, vamos a la bala, hombre, vamos a la bala. En la tierra se canta, en ese goceón, en la tierra se canta, en ese goceón, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría en vosotros, con mucha alegría en vosotros, así se agrada en vosotros. Con mucha alegría en vosotros, con mucha alegría en vosotros. Con mucha alegría en vosotros, con mucha alegría en vosotros. Con mucha alegría en vosotros, con mucha alegría en vosotros. Con mucha alegría en vosotros, con mucha alegría en vosotros. Con mucha alegría en vosotros. Con mucha alegría en vosotros, así se agrada en vosotros. Con mucha alegría en vosotros, con mucha alegría en vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!